¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El duende del diario El Profeta? Sabía que lo conocía de algún lado. Rápido, debemos entrar a las Tres Escobas. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si escucho algo. Gracias, Sirona. Que estés bien. Bien, ¿qué puedo? Ah, esa es una cara que nunca había visto. Es mi primera vez aquí. Adelante. Yo invito las bebidas. Supe del ataque. Pronto investigaré al resto de los tenderos y residentes. Qué bueno que nos sufrieron heridas. Gracias a esta persona. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Es así? Bien hecho. Gracias por esto. Un placer. Diré que... Trolls en Hogsmeade... Nunca había pasado antes. Algo no anda bien. Los únicos brutos con los que solemos lidiar son... Qué coincidencia. ¿Acaso era Lodgok a quien acabó de ver irse? Tu clientela no es lo que solía ser, Sirona. No te preocupes, Víctor. Cuando ustedes dos se vayan, el calibre de mis clientes mejorará notablemente. Yo no haría eso si fuera tú, Teofilus. Vamos. No hagamos un escándalo. Solo vine por esta persona. Está disfrutando de una merecida cerveza de mantequilla. ¿Solo quiero charlar? Quizás no me escuchaste. Dije que no está disponible. Uno pensaría que ya tuvieron suficiente matanza por un día. Vamos, Teofilus. Las tres escobas no es lo que solía ser. Gastemos los galeones en otra parte. Esa bebida no durará para siempre. Ah, parece que se hizo de un desafortunado enemigo. Cuídese las espaldas. Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que pueda encontrar. ¿Trolls, Ranrock y Rookwood? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contarte todo. Pero quizás sea mejor hacerlo más tarde. Y sobre eso, creo que deberíamos regresar al castillo. Me alegra que Cirona estuviera ahí. Te dije que era una de las buenas. Puedo verlo. No parecía para nada intimidada por Rookwood y Harlow. Creo que tendrás que decirme por qué Víctor Rookwood te tiene en la mira. Pero podemos hablar luego. Por ahora, debemos regresar al castillo. La profesora Weasley sabrá pronto lo del ataque de troll, si no es que ya lo sabe. No quiero arriesgarme a que me castiguen de nuevo por regresar tarde. No quiero arriesgarme a que me castiguen de nuevo por regresar tarde. No quiero arriesgarme a que me castiguen de nuevo. ¡Solverde la kere. No quiero arriesgarme a que me castiguen de nuevo. Aquí también hay un niño que me castiguen de nuevo por regresar tarde. Gracias por ver el video. 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 ¿Estaba en Hawksmith? ¿Con Rookwood? Los trolls fueron la distracción de Rookwood pudiera llegar a mí. Y lo habría hecho si Cirona y los clientes de las tres escobas no hubieran intervenido. Estas son malas noticias. Si los duendes de Rookwood y los magos lo buscan, deben querer lo que hallamos en la cámara. Van tras el guardapelo. Dijo que encontró algo en él. Sí, sí. descubrí... descubrí... Cuando la leí... apareció este mapa... astuto encantador... astuto encantador. también. Una vez que haya pulido... una vez que haya pulido más su magia defensiva... venga a verme. Le diré a la profesora Hecat que le espere. ¡Rebelio! 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 La guía de campo, ¡qué útil! Me alegra que me incluya. He oído que defiendes a Hogsmeade contra los trolls. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumplido! ¡Rodego! ¡Eres mejor que eso! ¡Leviota! ¡Akio! ¡Dispindo! ¡Cumplido! ¡Leviota! ¡Con infolución de control! ¡Leviota! ¡Eso es todavía lo que tiene! ¡Leviota! ¡Descendo! ¡Cumplido! ¡Rodego! ¡Espulso! ¡Leviota! ¡Leviota! ¡Cuidado con la varita! ¡Leviota! ¡Nunca podría batirme todo así! ¡Buen trabajo! Sebastián tenía razón sobre ti. Tienes una fuerte competencia adelante, pero sigue así y terminarás en lo más alto. ¡Fantástico! ¡Cuenta conmigo! ¡Lo haré! De hecho, el segundo duelo ya está listo. Y como flamante miembro, ahora tienes acceso al muñeco de entrenamiento oficial de varitas cruzadas. Una buena manera de dominar las combinaciones de hechizos. Ven a verme y lo arreglaremos. ¡Felicidades por tu primera victoria de varitas cruzadas! ¡Buena lucha! Espero volver a verte por aquí pronto. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el muñeco de práctica? ¡Claro! Iré por él y te daré una lista de combinaciones para practicar. ¿Quieres intentarlo? Sería genial. Asegúrate de lanzar todos tus hechizos antes de que caiga el muñeco. Dime si necesitas detenerte antes de terminar todas las combinaciones. ¡Leviota! ¡Protego! ¡Leviota! 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 ¡Acio! ¡Lumos! ¡No! ¡Quizás la próxima! ¡Acio! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Leviota! ¡Excelente técnica! ¡Leviota! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! Diría que ya practicaste lo suficiente. Estuviste muy bien. Gracias, Lukan. Mejor descubrir las debilidades propias en la práctica que durante un duelo. Como contendiente, eres de temer. Decidiente. Música Hola, Lucan. ¿Está lista la próxima ronda de varitas cruzadas? Sí, ya está. Tengo un encuentro fabuloso arreglado. ¿Quieres otra ronda? Todo está listo. Hagámoslo. Magnífico. ¿Tienes acompañante para el duelo? Sí, Nati. Entonces, vamos. ¿Ya quieres perder? Me disculpo de antemano. ¡Vamos! ¡Procego! ¡Leviosa! ¡Defendo! ¡Procego! ¡Los baños! ¡Hitoria! ¡Adiós! ¡Procego! ¡Procego! ¡Dale con dos! ¡Tanquio! ¡Neviosa! ¡Tanquio! ¡Cuidado con la varita! ¡Descendo! ¡Descendo! ¡Protego! ¡Pelearnos! ¡Legianta! ¡Al diablo me aporta! ¡Protego! ¡Uf! ¡Qué bueno que no aposté por ti en esa ronda! ¿Vas de nuevo? ¡Volveré a intentarlo! ¡Me alegra oír eso! ¡Protego! 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 ¡Adiós! ¡Lumus! ¡Adiós! ¡Leviosa! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Protego! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Adiós! 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 ¡Brotego! ¡Brotego! ¡Adiós! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Aquio! ¡Desmayo! ¡Aquio! ¡Leviota! ¡Aquio! Nunca podría batirme a duelo así. ¡Bravo! Lo di todo. ¡Exactamente! Ya habías llamado la atención de los demás duelistas, pero después de esto, no te olvidarán. Sigue practicando si quieres ganar. O al menos sobrevivir a la siguiente ronda. Te avisaré cuando estemos listos. Espero verte. La próxima ronda es por todos los hopstones, por así decir. Terminé las tareas. ¡Gracias! Claro que sí. Tienes razón. Gracias. ¡Bestia miserable! Tu hermana lleva tres días en San Mungo y sigue vomitando, paposa. Le contubariza a tu familia. ¡Escúchame bien! Espero que el señor Brattleby le haya prestado lo necesario y que usted haya podido completar sus labores. Terminé todas las tareas que me dio, profesora Hecate. Me alegra oír eso. Entonces, debe estar listo para prender incendio. ¿Debería estarlo, profesora? Sí, siento decirlo, pero he visitado a suficientes colegas descuidados en San Mungo y le puedo asegurar que el fuego es un sirviente caprichoso. Su habilidad para conjurar hechizos me ha impresionado, pero mantenga la concentración. Preferiría no terminar la lección de hoy con sus ropas en llamas. Comencemos. Recuerde, hay que concentrarse en el movimiento correcto de la varita. Concéntrese y mantenga la varita firme. ¡Buen trabajo! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?